Hola mis gatitas, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal. El día de hoy les voy a estar enseñando cómo realizar este maquillaje para que te veas súper fresca y radiante. Espero que te guste, espero que llegue a tus expectativas. Me inspiré más en un color como bronceado, pero no utilizamos bronceador. Así que espero que te guste y te quedes conmigo hasta el final. Así que empecemos ya con este video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.